la viruela de como uno se contagia de eso transición cualquiera puede contraer la viruela símica por en contacto personas infectadas al tocarlas bueno, besarlas, rico o tener relaciones bueno, más o menos estamos un chance jodidos sigamos materiales contaminados como ropa de vestir o de cama o agujas no, sí, esta cosa es muy contagiosa estamos jodidos animales infectados al cazarlos despellejarlos o cocinarlos no me jodas volvió a pasar otra vez qué hijuep bien chucha se comió un mono con viruela bongari hoy se come macumba ese mono tiene algo bongari eso es normal qué es lo peor que puede pasar una diarrea el ser humano no aprende hace cuatro años fue un murciélago culpa de quién un chino ahora un mono culpa de quién un africano macumba y jueves a ver a ver y cuánto tiempo dura esta viruela de dos a cuatro semanas ándate a la casa de la bueno y existe una cura para esto son los tratamientos estamos jodidos estoy cansado jefe y tú dirás tranquilo no entremos en pánico acá Ecuador no va a llegar silencio delincuente nunca pero nunca iwe puta hace falta el pendejo que la caga no entremos en el pendejo 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 en el pendejo